hola qué tal amigos muy buenas tardes como cada lunes estamos de nuevo aquí en explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy les tengo preparado un programa súper súper especial vamos a hablar del cine de oro mexicano estamos en el ciclo de divas del cine de oro vamos a empezar con una gran diva maría félix bueno esta mujer es polémica de por sí nacida con el signo de aries un 8 de abril de 1914 porque déjenme comentarles que ya tiene más de 47 películas grabadas entre méxico argentina españa francia y bueno este pues es es para mí la verdad es que es una gran actriz sé que también hay más actrices que espero también podamos darles oportunidad en este ciclo y pues para hablar de ella y de su trabajo de sus películas traigo de invitado a una persona experta en el cine la verdad es que yo estoy muy agradecida con él tengo con con ustedes el honor de presentarles al maestro adalberto romero rojas adalberto bienvenido qué gusto que estés aquí acompañando ahora sí vamos a entrar en tema la primera película de la cual vamos a comentar el día de hoy es el peñón de las ánimas esta película es de mil novecientos cuarenta y dos y fue la primera película en la cual actuó maría félix esta película fue dirigida por miguel zacarías y fíjate que la locación es bastante trascendente no ahí podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado la ciudad de cómo ha crece han crecido los asentamientos humanos ya que esta película se grabó en el peñón de los va de los baños lo que ahora es el aeropuerto benito juárez y bueno si si recuerdas la película ahí es un bosque es peñascos es totalmente rural totalmente sí no era una locación que estaba fuera de la ciudad que ahora está en el centro de la ciudad ironías de la vida increíble no como como ha crecido pues mira esa película me comentabas que es de tus favoritas y pues es la historia de rombo y julieta tal como la con la mexicana a la mexicana por supuesto sí las dos familias que se enfrentan porque bueno al principio de la película es que ya ni me acuerdo que nada más es de dónde viene esta rivalidad es una rivalidad ancestral de familias o sea nada más por el apellido que del del personaje principal que es fernando y turriaga interpretado por jorge negrete pues lo odian a morir y saben que va a regresar y coincide con el regreso también de una de las hijas de esta familia valdivia que es la señorita maría ángela valdivia interpretada por maría félix que regresa para contraer nupcias con el prometido que ya le ha arreglado su familia y así es ella tiene ya un matrimonio arreglado pero por azar del destino una noche una tarde de tormenta se encuentra con el el hombre con fernando que es justamente el contrincante en la familia porque es el heredero ya no hay nadie más de la familia y turriaga él es el único que queda y estaba en el extranjero igual que ella ellos no se conocen ellos llegan de viaje y ahí ellos son los herederos de esta gran disputa son los herederos de la violencia y del rencor que existe entre entre ellas y ella dice pero si él no les hizo nada y sino pero su papá mató a nuestro papá no pero él no sí son personas distintas el papá ya se murió si mató a nuestro papá pero ya los dos están muertos ella tratando dice no lo defiendas dice no lo estoy defendiendo hay una anécdota dentro de esta película como saben fue la primer película de maría félix entonces ella todavía no tenía ni nombre ni era conocida en el medio jorge negrete ya tenía carrera y él había solicitado que su compañera de reparto pues fuera gloria marín porque en ese momento yo a una relación sentimental con ella y pues al enterarse que no había sido este aceptada su petición y que iba a ser maría félix pues él se encargó durante todo el el momento de las grabaciones de la película de hacerle la vida difícil a maría félix y pues entre unas entre otras este pues la la tachaba de tonta de de que no era buena actriz de que con quien se había acostado y maría félix muy en su papel de 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 a mí me respetas pues le contestaba tú debes de saber con quién me acosté porque tú llevas más tiempo en este medio ya llevaba este jorge negrete ya varias películas realizadas él creo que hace la primera como en en el 36 que creo tal vez no este entonces ya tenía ya era un personaje muy reconocido estaba casado con gloria marín y él había propuesto a gloria marín para él el personaje de de esta ángela maría ángela valdivia si sacaría se eligió a algo le vio a a maría félix a maría félix para haberla elegido porque maría félix está fantástica creo yo que realmente las actuaciones de jorge negrete y maría félix se distinguen de las acciones de todo el reparto están ellos muy naturales están muy creíbles creo que hacen ahí una buena mancuna a pesar de lo que dice que dicen que que así fue no sí pero pero como actores la lo la lograron sobrellevar no la filmación y luego al final de la vida este jorge y la ironía es que bueno finalmente pues jorge negrete pues terminó casado con maría félix no lo que eran diez años después sí creo que se casaron como en el cincuenta y dos cincuenta y tres creo que murió en el cincuenta y tres hepatitis pero este pues hay que reconocer que bueno esta fue la primera película de maría félix y realizó un buen un buen papel le dio le dio pie para todo lo que hizo después así es creo que a mí me gusta mucho y sobra un papel maría félix y pues acompañó ya quien era una estrella y doña bárbara fue la segunda pero bueno si la tercera película que realizó maría félix y justamente fue elegida para el papel principal de doña bárbara porque el escritor rómulo gallegos bueno ya como que había la había visto en este primer personaje del peñón de las ánimas y entonces decidió pues conocerla en persona y cuando la conoció o sea ese porte esa esa personalidad arrolladora esa decisión esa firmeza de su carácter pues fue lo que rómulo gallegos identificó como lo más apto para para el personaje que él buscaba para que interpretara a doña bárbara y vaya que este personaje le quedó como anillo al dedo porque quedó perfecto no sé tú qué opinas pero esta película he escuchado por ahí he visto críticas que dicen que es una película de culto pues por los temas que maneja de de brujería este también está este este paralelismo si te fijas en varios de los personajes cuando marisela va y va a enfrentar este va a poner va a enderezar el cuadro de de este santos luzardo que es el el hombre al cual maría félix intenta hacerle una brujería y pone su su imagen de cabeza y recita y unas cosas y le prende tres veladoras y no sé qué tanto este marisela enojada dice bueno yo voy a ir al miedo o sea así se dirige como a los territorios de de doña bárbara no al miedo y voy a arreglar esta esta situación entonces hay como que vi varias varias varios comentaristas que han dicho que es como un paralelismo de de lo que significa doña bárbara que es pues esta parte de salvajismo de autoritarismo de una mujer este pues en toda salvaje o sea y lo que significa la contraparte que es santos luzardo que significa la ley la templanza el conocimiento la civilización la película yo creo que refleja apenas parcialmente la profundidad de la novela y romulo gallegos colaboró con fernando de fuentes en el guión así es y gracias a eso fue que conservó su su magia su su magia de la novela y romulo gallegos de hecho también pidió que él iba a prestar su historia claro con una buena compensación económica pero aparte él iba a elegir a quien iba a ser su doña bárbara y él fue quien eligió a maría félix a mí me parece que es es importante también por porque es una historia de emancipación femenina porque si bien estamos viendo en la otra película que el dominante es el hombre si tú das cuenta en la en la primera película que que hablamos el peñón de las ánimas el peñón de las ánimas solamente dos papeles femeninos todos los demás son hombres que están alrededor de ellas y aquí cambia en realidad es una mujer y todos están alrededor de esta mujer entonces me gusta eso porque es algo que no es frecuente ver en el cine y para la época muchísimo menos que muchísimo menos exactamente pero justamente ahora estamos logrando ese tipo de 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 obras creo que el cine y todas las áreas de todas las áreas de la expresión humana están alcanzando tal vez no alcanzando pero están luchando por alcanzar un equilibrio un equilibrio entre el hombre y la mujer creo que es fundamental creo que es parte justamente de qué mensaje final crees que puedes este transmitir del análisis de esta película de la barbara 1943 pues yo creo que esencialmente son dos este que este que has mencionado ya que es la magia el mundo de cómo diríamos de las creencias de de la ignorancia de la fe ciega y el mundo de la civilización de la inteligencia de la razón por un lado creo que ese es ese es el enfrentamiento del de fondo que existe en la película y lo otro es el empoderamiento de la mujer la mujer en este caso un empoderamiento de alguna manera también un poco salvaje un poco irracional un dominio por rencor pero finalmente y sería lo que yo rescataría finalmente la emancipación femenina ella decide ganar todo por lo que tú quieras pero ella decide dominar y ganar todo creo que serían los mensajes de la película fíjate que la siguiente película que es la mujer sin alma de mil novecientos cuarenta y cuatro y dirigida también por fernando de fuentes esta me pareció que por cómo termina es también una una obra con un con un mensaje es como una moraleja muy fuerte la que trae la historia se desarrolla con teresa lópez que es la protagonista es interpretada por maría félix ella es una mujer que aparte a raíz de que la llevan a un baile pues empieza a ver que su mundo pues es muy inferior que ella a ella le gustan los lujos los buenos vestidos la buena ropa los coches y empieza a coquetear pues con varios hombres este termina mal la mujer la verdad es que no no es deseable ese 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 final para para ninguna mujer pero bueno ella sí se pasa de de mala onda y trata de meter intriga entre los sobrinos los hermanos este los amigos lleva a la quiebra a esta empresa textilera de la cual pues precisamente su su esposo alfredo velasco había heredado más del 30 por ciento de las acciones y pues entre sus exigencias de remodelame la casa voy a ponerle más muebles quiero un coche quiero joyas lo lleva a la quiebra igual todo todo lo que le pide a enrique ferrer que también es este hay accionista de esta empresa y finalmente ella termina cantando en un bar y justamente al al pretendiente que había estado rechazando este continuamente que era vicente ferrer le escribe una carta citándolo y le dice vicente ferrer que bueno que ella ya lo había rechazado en continuadas ocasiones y que esta vez pues a él le toca rechazar la ella no que seguramente ella fue una más para todos sus amantes pero que para él va a ser una menos creo que nos gusta mucho ver eso no que que la vida o el destino es hace justicia porque a veces el mundo real en el que vivimos es tan injusto que el cine puede ser un escape para nosotros donde vemos que que la justicia sí existe que el que ha abusado de los demás el que ha el que se ha portado mal en la vida a final de cuentas va a tener su merecido por lo menos en el cine lo vemos aunque en la realidad eso eso bueno en algunas películas en otras sí es bastante difícil encontrar un final que a todos nos deje este pues bien no sí conformes y vamos a pasar con la última película enamorada 1946 esta película déjenme decirles que es toda una joya ganó cuatro premios en sí la película ariel ariel a la mejor actriz ariel a la mejor película ariel a la mejor fotografía por supuesto la fotografía fue de de gabriel figueroa y ariel a la mejor dirección la dirección fue de emilio fernández entonces este pues si no la han visto igual a las nuevas generaciones véanla no sé qué esperan bueno claro que yo suba los links verdad al final del programa yo siempre comparto los links de las películas que comentamos enamorada está en los primeros lugares en la lista de las mejores películas en la historia del cine mexicano no sé qué lugar la verdad pero es una fotografía de una de las escenas del final y me parece maravillosa bueno estos claros el aprovechar está estos claros oscuros y los paisajes es el vestuario no bueno es maravillosa y bueno la historia es entrañable tanto enamorada como doña bárbara las dos están en dentro de las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano qué te pareció el guión de enamorada muy interesante es un guión fascinante me parece que el emilio emilio fernández trabajó con dos grandes y lo hizo bien con benito alasraqui y nigo martínez ya habíamos visto otras en anteriores programas de explorando ando varios este varias películas que que precisamente ahí tiene la capacidad de aportar en el guión benito alasraqui me parece que era vestido de novia igual de mil novecientos cincuenta y cuatro una película que si no han visto igual busquen hay muchísimos muchísimos y de gran calidad y la verdad es que emilio es uno pues qué decir de los más grandes cineastas de nuestro país y hay que conocerlo por lo menos un poco bueno este maría félix la conocemos mucho superficialmente pero pocas veces nos ponemos a ver todas esas grandes películas que hecho la conocemos más de oídas sí sobre todo los jóvenes seguramente alguien hablar mucho de ella pero hay que meterse y ver un poquito de quién quién fue ella realmente quién fue por su trabajo claro sobre todo digo está bien que tuvo cuatro maridos que ha sido pues una gran mujer que amasó una enorme fortuna pero siempre analizar su trabajo en el cine es es y ver cómo fue su evolución en actuaciones es bastante es una gran historia la biografía de maría félix es es muy interesante su obra cinematográfica es más interesante y es un personaje de la historia del cine pero también de la historia de nuestro méxico porque estos personajes son los que nos han construido para bien o para mal sí pues fíjate no sé si tú sabías este adalberto que esta película de enamorada tuvo su versión en inglés de hecho se llamó de torch que significa del odio nace el amor y pedro armendariz de hecho interpretó al general jose juan reyes pero beatriz no le interpretó maría félix le interpretó paulet goddard que era ex esposa de charles el mismo personaje o sea hicieron la misma historia con el mismo protagónico de masculino pero a el personaje de beatriz peña fiel lo interpretó paulet goddard fíjate que me dio bueno yo al preparar este este programa me dio mucha curiosidad por buscar esta película y encontrarla y verla porque sinceramente es una joya pero no no la podría yo comparar con la versión en inglés y pues entre otros actores entre otro elenco está jose juan reyes pero armendariz fernando fernández el padre de rafael sierra eduardo arroz samena mayor joaquín gómez miguel inclán jose mori morcillo manuel donde y arturo soto rangel que también interpreta al juez muy recomendable esta y pues con esta recomendación nos despedimos no se la pierdan no se pierdan los links vamos a compartir donde pueden verla en youtube adalberto algún mensaje final pues solamente que en todas estas películas creo que el punto común es el amor creo que es la gran pasión el gran sentimiento que llevamos todo el tiempo y necesitamos expresar expresarlo de muchas maneras le digo a mis alumnos que las historias de amor siempre las estaremos transformando las estaremos pero siempre es la misma esencia esa atracción no que sentimos pero a pesar de ser el gran tema y tan recurrido siempre habrá manera de decirlo de una manera distinta así es lo que hay que buscar en el cine decir las cosas de una manera original tal vez se cuenten las mismas historias pero de forma distinta que las historias de amor siempre habrá manera distinta así es lo que hay que buscar en la manera distinta así es lo que hay que buscar en la manera distinta así es lo que la gente